Yo alabaré mi Dios Porque tuyo es el poder Porque tú mereces gloria Y por todas esas cosas Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Los diseños magníficos Conmigo, potente y soberano Los cielos cuentan su gloria Y al firmamento anuncia La obra de sus manos Conmigo, potente y soberano Los cielos cuentan su gloria Y al firmamento anuncia La obra de sus manos De sus manos Yo alabaré mi Dios Castillo mío y mi libertad Con tuya es la gloria Por lo que has hecho conmigo Mi alma te bendecirá Porque tuyo es el poder Porque tú mereces gloria Y por todas esas cosas Mi alma te bendecirá Te bendecirá Cada día te bendecirá Cada día te bendecirá Cada día te bendecirá Los cielos magníficos Y al firmamento anuncia Y al firmamento anuncia La obra de sus manos Los cielos cuentan su gloria Los cielos cuentan su gloria Y al firmamento anuncia El firmamento anuncia la obra de sus manos, gloríeceos magníficos, omnipotente y soberano, los cielos cuentan su gloria, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gloríceos magníficos, omnipotente y soberano, los cielos cuentan su gloria, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, de sus manos. Gloríceos magníficos.